El Registro Nacional de las Personas RENAP Informa a la población en general que debido al azueto de Semana Santa y lo establecido en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según artículo 21, inciso B, las oficinas registrales a nivel nacional permanecerán cerradas del 12 al 15 de abril, reanudando labores el lunes 18 del presente mes. En tanto, según lo da a conocer el Registro Nacional de las Personas, la ventanilla para la inscripción de defunciones sí estará brindando el servicio durante las 24 horas durante toda la Semana Santa. Esto en la oficina que se encuentra ubicada en la zona 9 capitalina. Nuevo Mundo Noticias, Brian Choi.